Lo voy a leer textualmente porque a él lo hizo público. Dice en su texto, Día del Periodista, no de los usurpadores. Dice, el Día del Periodista debiera celebrarlo, pero lo declaro de luto por la cantidad de personas que usurpan esta función. ¿Verdad? Dice, el abogado quebrado, oigan en qué término, el abogado quebrado quiere engancharse a periodista, el ingeniero, el obrero, el comerciante. También se enganchan a periodistas, el fotógrafo, el camarógrafo, los dueños de páginas de internet y los políticos que además de poseer los cargos del gobierno también desean la publicidad. Estoy citando. A pesar de todo, mi reconocimiento al verdadero periodista y mi rechazo con todas mis fuerzas a los usurpadores, los que se inventan las noticias, los usurpadores, especuladores, chantajistas y peceros. A mí me dolió mucho ver esa publicación de un periodista franco macorizano. ¿Y ese? Eso lo escribió el medio Mercedes, Agustín Antonio Mercedes. Y realmente me dolió mucho ver ese tipo de publicación. ¿Por qué? Yo debía de primero de evaluar lo que fue la creación del colegio y lo que fue el sindicato y dónde quedaron dentro, tanto él como otros, por estar dando un servicio dentro de una emisora o dentro de un... Tirar piedra así a un techo de cristal es una pedrada que va a dar. Sí, pero lo que quiero significar a propósito, Francis, es... Y es mi amigo, es nuestro amigo, pero creo que se excedió... Que los periodistas, a quienes se les respeta su trabajo, deben entender que hace tiempo que la comunicación cambió. Pero hace mucho tiempo. Ya cualquier persona, cualquier ciudadano es un periodista, es un comunicador, es una persona que informa a la población. Usted tiene acceso a las redes sociales. Usted, y es lamentable que mucha gente lo utiliza para mal, pero hay mucha gente que te informa desde su casa, como estamos haciendo nosotros. Por ejemplo, en mi caso yo no soy periodista. La mayoría de los que estamos en este programa no somos periodistas, pero nuestra función sí es informar. Por ejemplo, Francis es abogado. Yo lo que soy es abogado. Mira, cada quien que tenga una experiencia profesional o de vida y tiene la facilidad de comunicar, es un comunicador. Correcto. Y se asume en la comunicación social sin mayores restricciones, porque se supone que nosotros tenemos cierto talento y esos talentos los estamos dando, brindando a la sociedad. Así es. No somos periodistas porque no nos dedicamos a la investigación y al relato de realidades. Y yo creo que debe, debió de tener el mello un poco de ecuanimidad y de cuidado al referirse y criticar a su sector, porque él está criticando directamente al sector con el que él convive y ha de convivir en su vida profesional. Así es. Entonces, decirle a estas personas que tienen ese criterio, que para mí es un criterio equivocado, aunque los respeto, creo que es un criterio equivocado, porque entiendo que la comunicación ha cambiado en los últimos años y que ya cualquier persona es un periodista, porque la palabra periodista se quedó relegada en el pasado, lamentablemente, por el trasiego de información que ahora es instantáneo. Ya la gente no espera a que una información salga de manera periódica, sino que te sale en el instante. La gente te lo transmite incluso en vivo desde el lugar de los hechos. Y entonces decirle que mejor, por ejemplo, persona informándote sobre un tema que Fulvio Ureña, pero Fulvio Ureña es lo que es ingeniero agrónomo, pero Fulvio Ureña bien te puede informar sobre lo que él sabe, sobre lo que él investiga, que hace muchísimas investigaciones interesantísimas. Y un periodista puede refutar eso. Las investigaciones que él hace, bueno, pudiera ser una investigación también paralela. Entonces es importante que los periodistas entiendan que esto no se trata de una competencia, no se trata de quién informa primero, se trata de quién informa mejor. Y la gente elige a quién ver y a quién no ver a través de sus redes sociales y a través de la televisión. Por eso es que la gente tiene un control. Si usted, por ejemplo, este programa no le interesa porque entiende que lo desinformamos o lo que sea, entonces usted perfectamente puede colocar otro canal. Sabemos que no lo va a hacer porque usted sabe que aquí hay profesionales de diferentes áreas que le llevan información veraz y con calidad. Cambiando de... Adelante, Mado. Déjame decir algo con relación a eso. Yo tengo la experiencia porque yo estoy... Yo soy miembro del colegio de periodistas desde el 91, desde la ley. Y eso que manifiesta el medio es un resabio muy viejo. Ese enfrentamiento entre buenos que no son periodistas. Lo que decía Franci es verdad. Franci lo dijo medio enreverado, como medio envuelto en una madeja para que no se viera bien porque no quiere ofender al amigo. Pero realmente lo que él está planteando es lo siguiente. Periodista básicamente es aquel que estudia una carrera universitaria que se llama periodismo. El caso, por ejemplo, de Vladimir Paula. Pero cuando se planteó lo de la ley en el 91, muchos de nosotros que no estudiamos periodismo quedamos incluidos porque hacíamos periodismo en ese momento de manera empírica. Y a mí, a mí, Antonio María, Bienvenido Calderón, al mismo mello, quedamos dentro del staff de periodistas. Pero una cosa es comunicar y otra cosa es ser periodista. Porque lo que hace Franci, lo que hace Julio, lo que hace tú y el Jean aquí es comunicación. Ahora, ustedes no hacen otras cosas que hace el periodista. Entonces, lo que quiere decir, tampoco se le puede prohibir porque la Constitución de la República garantiza la libre expresión de las ideas. ¿Cómo tú le negarías, por ejemplo, a un médico perinatólogo, pediatra como Garabó, que vaya a un programa o que tenga un programa de orientación sobre cómo cuidar a tus hijos? ¿Cómo tú le negarías eso? Y le dirías, no, usted tiene que ser periodista para usted sentarse frente al micrófono y ponerse a hablar de eso. Oye, pero ven acá. Entonces, ese es un viejo resabio que a veces son efluvios que salen, tú ves. Yo soy locutor. Exacto. Pero me formé y fui a mi examen y lo pasé. Ok, bueno, pero tú tenías la ventaja, tú lo ibas a pasar como quieras, porque tú tienes una experta de maestra allá al lado. Pues yo te voy a decir algo, yo no soy nada de eso. La posición de conocimiento general es lo que más indica para hacer de locución. Pero ese resabio, y tú bien lo has explicado, Amado, perfectamente para que se entienda. Y quizá le baja un poquito la atención para el propio medio. Sí, claro. Para que usted lo comprenda. Pero eso, yo creo que ya en esta sociedad de la diversidad de comunicación ha sido un tanto superado. Lo que sí debemos es, en algo que dijo Yajan, es de tener conciencia, respeto, que si usted tiene la oportunidad de comunicar, de informar, lo haga de forma veraz. Ok. Claro, claro. Que no se informe. Ni maluces la libertad de expresión y difusión y la que la constitución te da para tú exponer o expresar tus pensamientos sin otra sujeción que no sea la que indica la propia ley. Así es. Finalmente, déjeme darle un dato. En una ocasión, yo recuerdo que yo estaba haciendo un programa en la mañana que se llamaba Matutino del Cibao. Lo producía Carlos Núñez. Lo producía Carlos Núñez. Y era quien manejaba toda la parte de noticia. Era este periodista Dionisio. ¿Qué pasa? La gente del colegio de periodistas se inventó la idea de que para que cualquier programa de ese tipo saliera al aire, tenía que tener un periodista. Yo recuerdo en ese tiempo, por lo menos, Dionisio era periodista. Eso fue una fórmula. Dionisio era periodista y yo también, y quedamos cubiertos. Pero comenzaron a bregar con eso. ese ha sido un enfrentamiento de toda la vida que no van a poder vencer porque todo el mundo tiene derecho a expresar su pensamiento. Lo que tú no puedes es arrogarte la condición profesional de periodista sin ser. Exacto. Pero comunicador, ¿sí? Así es. Tenemos una llamada antes de continuar. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Buenos días. Otra cosa importante, aparte de lo que dijeron, es que se equilibren los medios para que todo el mundo se sienta representado. ¿Cómo así? Explique eso. Otro. No, pero tú te fijas ahí, Francis, es de un sector, que lo conocemos. Sí, sí. Julio es de otro sector. Amado es de otro sector. Y el gobierno lo veo solo, prácticamente. No, tú estás viendo... No, tú estás bien. No, no, no. Bueno, ahí está. Él dice, él dice... No, no, el gobierno ha tenido muy buenas defensas en este programa. Si usted lo duda, busque los programas para atrás. Él dice que el gobierno está por... Hasta no hemos peleado entre nosotros. Es verdad. Tú tienes razón. Sí, sí. No, él no está viendo el programa. No, creo que el amigo no ha visto mucho el programa porque realmente sí hay, sí hay, sí hay equilibrio. Sí hay equilibrio aquí. Y lo digo, Amado, ¿verdad? A veces... Lo digo. Me ha tocado a mí la peor parte que es hacer ese equilibrio, ¿verdad? A veces sacar la parte positiva. Hay que invitarlo a él. Hay que invitarlo a él. Ahora, me gusta su posición y me gustaría que interactúe más con nosotros. Sí, así es. Ahora que estamos de forma virtual. Mira, a propósito... Y que haga su planteamiento. Para concluir... Ajá. Para concluir con mi tema, quiero, Fulvio, de manera especial, invitarte. Mira, quiero que coloquemos un video del padre Rogelio que él está recopilando también ayudas para la gente y él hace una inferencia muy importante. Atención, Joani, para que me regale dos minutos para colocar este video para explicarle a la gente que está llevando ayuda la forma más adecuada de hacerla según lo que nosotros creemos y lo que es secundado por el propio padre Rogelio. Vamos a escucharlo. La Fundación Padre Rogelio Cruz siempre trabajando por los más necesitados. Hemos preparado dos kits con las ayudas que hemos recibido y que estamos recibiendo. Diez libras de arroz tiene el kit. Ve para que vean. Son los espaguetis joditos. Estamos poniendo tres libras en este caso de fideos y de espaguetis. Además de eso, el kit de la Fundación Padre Rogelio Cruz tiene un cuarto de un galón de aceite de un cuarto. Además de eso, seguimos trabajando tres libras de habichuela tiene el kit. Además de las habichuelas, tiene cuatro, cuatro. Le estamos poniendo cuatro sardinas a ese kit. La sardina para que la gente la tenga. Además de eso, que es muy nutricional, nutricional, la avena. Tres libras de avena de forma tal que la gente pueda seguir. Y la cocoa para que puedan también se le está poniendo tres sobres de cocoa para que la gente. El condimento. Lleva su condimento también. Aquí tiene un pote de condimento para que la gente pueda sazonar su comida. Además de eso, tiene tres libras de azúcar que estamos empaquetando aquí. Y además, la salsa, que no puede faltar dos latas de salsa, latitas de salsa para que la gente pueda. Y además de eso, no se queda ahí la leche que es fundamental para los niños. Un litro de leche para los niños. Y finalmente, el salami que viene de camino de tres libras. Ese es el kit de comida. Pero además de ese kit de comida, estamos proponiendo también otro kit que llamamos el kit de limpieza. El kit de limpieza contiene cuatro papel de baño para que la gente lo tenga durante este tiempo. Tiene además tres libras tres libras de hace para que la gente tenga, en ese caso, preparado todo lo de la limpieza. Y además de eso, pensamos también en la necesidad de un jabón. Cuatro pastas de jabón de forma tal que la gente lo tenga. Y como hay que lavar y cosas esas, el cloro. Pusimos un pote de este cloro para que la gente lo tenga. Gracias de corazón a todos los que han apoyado. Este kit nos sale en mil, mírenlo para ella, mil cuatrocientos cincuenta pesos. Apóyanos para poder seguir apoyando a los pobres. Tenemos ya el listado de la gente y lo estamos buscando los que no están en la tarjeta de solidaridad, los más pobres. Que Dios te bendiga y a seguir trabajando. No te olvides, quédate en casa, pero recuerda que además hay que comer. Miren, a propósito de Fulvio, que está también en grupos de ayuda y a la gente de la Fuerza Viva de San Francisco, al grupo Unido por San Francisco, él dijo lo más importante al final. Estamos buscando a la gente que no está en el plan solidaridad. ¿Saben por qué? Porque hay gente que no tiene nada y el que está en el plan solidaridad por lo menos tiene 5 mil pesos mensuales de lo cual puede hacer uso y si lo hacen de manera adecuada con relación a la crisis, bien lo pueden aprovechar. Es importante y por eso nosotros decíamos que cada líder comunitario debe identificar a la persona de su sector porque los conoce y sabe quién tiene y quién no tiene para que entonces las ayudas lleguen a los realmente más necesitados porque hay gente que le está llegando la tarjeta de solidaridad y entonces además le llegan las ayudas y entonces hay gente que no le llega se duplica la ayuda y es importante y por último por favor a un grupo de personas que están haciéndole foto a esa gente y lo están subiendo a las redes yo no creo que sea necesario por favor tampoco juguemos con la desgracia de la gente de usted agarrar tomarse una foto entregándole una funda a una persona que lo que tiene es hambre en un momento determinado y usted hace publicidad con eso no lo hagan por favor porque entonces se están haciendo desde mi punto de vista yo los respeto y lo apoyo pero yo no estoy de acuerdo con que se le tome foto a la gente y que entonces hagamos publicidad con la miseria y con la desgracia de nuestros ciudadanos porque entonces desde mi punto de vista estamos haciendo más mal que bien lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda eso dice el refrán pero no Carolina es una forma de motivar pero óyeme es una forma de motivar pero tú no tienes que tomar una foto de un ciudadano de una señora envejeciente entregándole un huacal de huevo o una funda para entonces tú hacer publicidad con eso eso se lo criticamos al gobierno eso se lo criticamos al gobierno claro exactamente si se lo criticamos al gobierno no porque es la parte que ya dice de que se ponen hacen un selfie los que están dando las preguntas lo mismo que hacen los del gobierno esto es lo mismo que el gobierno pero no pero que quiero corregirte esa parte que dices que se hacen un selfie dando las ayudas no se hacen un selfie porque no se está buscando protagonistas tal vez la práctica pero óyeme Carolina tú tomarle una foto en un barrio a una señora por ejemplo a gente que está en desgracia y tú publicarlo en las redes sociales como veo incluso periodistas incluso catedráticos de la UAS publicando la miseria de esa gente entonces tú estás siendo peor que el gobierno o igual que el gobierno que de darle una ayudita a una gente y entonces publicarlo coño no lo haga pero no lo ve los selfies no va se te soltó uno sí muchísima gente muchísima gente lo está haciendo sí se soltó un coño yo te puedo enseñar por lo menos veinte o cincuenta por la Real Academia de la Lengua bueno es una expresión espontánea exacto espontánea no, 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 no bueno